Modric abre los brazos, parece no dar crédito, Bale se echa las manos al cuello Varane tras tocar la pelota, se tapa la cara, sabe lo que va a ocurrir Aunque el más claro es Cristiano Ronaldo, vean, hace el gesto de blocar el balón Le dice a lo lejos a Keylor como debió parar esa pelota Keylor pide perdón y Cristiano que regala esta mirada Pero hay más, captamos la salida a la segunda parte de los jugadores del Madrid Vean la conversación entre Bale y Cristiano, fíjense, el mismo gesto Un error que le costó dos puntos al Madrid Y que Cristiano tiene muy claro, como podría haberse evitado